El Procurador Público del Poder Judicial, Marco Antonio Asunción Palomino Valencia, presentará un recurso hoy de aclaración ante el Tribunal Constitucional para esclarecer la votación que en mayoría decidió liberar a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Como se recuerda, el lunes 25 de noviembre el Pleno del TC decidió por mayoría anular la prisión preventiva que venía cumpliendo Fujimori Iguchi en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Odebrecht. Fuentes del Poder Judicial informaron a Perú 21 que tras analizar la resolución se solicitará que el máximo órgano en materia constitucional esclarezca la fundamentación de los cuatro votos que decidieron acoger el recurso de habeas corpus que presentó Sachi Fujimori en favor de su hermana. Indicaron que el Procurador advirtió varias irregularidades en los argumentos de Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón, los magistrados que calificaron de meras especulaciones las imputaciones contra Fujimori. Una de ellas es que los jueces acogieron como argumento el respaldo del investigado fiscal supremo Víctor Rodríguez Montesa a la casación que interpuso Fujimori contra la indagación por lavado de activos que le sigue el fiscal José Domingo Pérez. En sus votos, los miembros del TC indican que la postura de Rodríguez Montesa representa la opinión institucional del Ministerio Público que era claramente opuesta a la del fiscal Pérez. Por su parte, los constitucionalistas Omar Cairo y Luciano López coincidieron en que el fallo que excárceló a Fujimori no tiene los cuatro votos necesarios para hacer sentencia, ya que el juez Carlos Ramos solo respaldó el extremo de la liberación más no la parte argumentativa. En tanto, José Domingo Pérez reiteró hoy que la resolución que excárceló a Keiko no es legítima y presenta vicios y por lo tanto debe ser declarada nula. Que la resolución que excárceló a Keiko Fujimori y Gucci no es legítima, presenta vicios y que ya sea a través del procedimiento o el canal de la nulidad o ya sea a través del procedimiento o canal de la aclaración, creo que el Tribunal Constitucional merece dar una respuesta. Lo que sigue será la respuesta del TC, quien tendrá nueva presidenta, Marianela Ledesma, a partir del 3 de enero. ¿Se abrirá otro capítulo en el caso Keiko Fujimori? Quiero agradecerles a los que nos han aprobado. ¿Se abrirá otro capítulo en el caso Keiko Fujimori? ¿Se abrirá otro capítulo en el caso Keiko Fujimori? ¿Se abrirá otro capítulo en el caso Keiko Fujimori? Gracias por ver el video.